La 7 y 20 de la tarde le damos la bienvenida ahora a Javier Blanco, secretario general electo, va a asumir el 5 de diciembre del gremio que nuclea a los docentes y a los investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo va, Javier? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, no, al contrario, muchas gracias por estar acá en los estudios de nuestro canal. Máximo en un día con lluvia y un poquito complicado, ¿no? Sí, estoy justo dando un curso acá, así que aproveché. Claro, exacto. Nosotros recién mencionábamos antes del corte que generalmente hemos hablado con usted por cuestiones vinculadas a la tecnología y otros aspectos. Bueno, ahora vamos a robarle unos minutos hablando del plano sindical. Pablo Carro, el candidato a diputado nacional por Córdoba, que por supuesto va a acceder a una banca también después de lo que han sido los últimos comicios, es el actual titular del gremio todavía. Usted asume el 5 de diciembre. ¿Qué desafío hay en el corto plazo, diría yo? Yo creo que los desafíos son múltiples y sobre todo dos los cuales hacemos hincapié. Uno es, por supuesto, la defensa salarial, o sea, el intentar mantener los salarios docentes, por supuesto mejorarlos en lo posible, en un contexto de retroceso salarial y de derechos laborales. Vemos con preocupación las últimas declaraciones del presidente Macri respecto de lo sindical, lo salarial, pero también de la universidad pública, una universidad como un espacio que está siendo atacado desde distintas bucinas mediáticas, como que es poco eficiente, algo que es conocido, que fue hecho durante el neoliberalismo del año 90. O sea, poner un ataque falaz sobre los supuestos logros de la universidad pública. La universidad pública argentina es un hecho muy singular, una universidad gratuita, de excelencia masiva, realmente un hecho singular en el mundo, y que da lugar a realmente una gran movilidad social, a una integración social importante, a una mejora de las condiciones generales, más allá de la tasa de graduación, que además los datos que dieron no son exactos, pero además de eso, tiene un rol muy importante como cohesión social y como generadora de ideas, de lecturas del mundo, de mejoras en la formación de la gente, etcétera, etcétera. Creo que nos enfrentamos a un momento coyuntural muy difícil, donde desde el gobierno nacional se está poniendo en cuestión y atacando a la universidad pública. Desde los últimos comicios ha tenido legitimidad el gobierno, si cabe el término, porque la población a lo largo y a lo ancho del país, más allá de algunas provincias puntuales, lo ha acompañado. Ahora, eso de pronto no da el argumento para que se meta mano a la educación. Por ahí uno piensa, usted lo sabrá mejor, lo que es la reforma laboral en algunos sectores de los trabajadores, ya sea público o privado, de alguna manera tiene su correlato con el plan maestro a nivel educativo. Sí, tal cual. Digo, el plan maestro, pero también los intentos de la Universidad de Córdoba como central, también la Universidad de Córdoba con un rector asociado al gobierno, quiero decir, un rector radical con bastantes vínculos con el gobierno, buscan, digamos, en algún sentido, formas de flexibilización del trabajo docente y de flexibilización de la acreditación de las carreras. La educación virtual, la idea de créditos para poder hacer cursos de un lado y en otro, algo que no necesariamente va a ser malo en sí mismo, pero que en este contexto y en esta coyuntura está apuntando, me parece, a esta, ¿cómo decirlo?, a una pérdida, digamos, del componente más crítico, más reflexivo de la universidad y una educación más asociada al mercado laboral inmediato o la formación, digamos, de a pedacitos, digamos, y la inserción mayor de la universidad privada o de la educación privada en la educación general, digamos. Eso es riesgoso y realmente tiende a una, nos parece que tiende a una devaluación de la universidad pública que sigue siendo un bastión de la, como le decía hace un rato, de una buena educación, de una buena inserción en la sociedad. Usted hablaba al comienzo de los porcentajes de graduación que dio el presidente que no son del todo correctos y los comparó con el 30% de docentes y no docentes que ingresaron respecto del 13% que se graduó. Claro, hay algunas universidades que son nuevas, que todavía no tienen tasa de graduados. Exactamente. Entonces, hay que ir por ahí desgranando todos estos números. Sí, tal cual. Y además, ¿qué significan, digamos? O sea, me parece que tomar esos números de manera tan grosera y tan general no explica, como bien decías, estos procesos que han tenido que ver, por ejemplo, con la universidad de conurbano, no solo conurbano, pero universidades que han aparecido en una cantidad de lugares donde no había acceso a la educación superior y que han permitido que una cantidad de estudiantes provenientes de clases trabajadoras, de primera generación de universitarios, haya tenido acceso a la educación superior. Eso realmente es un gran avance en términos sociales y educativos y no se lo puede medir en una tasa de graduación, sobre todo tan rápidamente cuando aún no han tenido efecto esas políticas o no llegan todavía a la graduación de estos nuevos graduados, me parece. Que realmente hay una evaluación tendenciosa y claramente un intento de recorte que va por un lado por la universidad, pero también se ha visto ya de manera muy preocupante en los proyectos de ciencia técnica, en CONICET, en el Ministerio, ni hablar de la descontinuidad de proyectos como ARSAT o de proyectos de desarrollo tecnológico de primera línea, que están siendo descontinuados o han bajado el presupuesto o el INTA mismo que tiene un estado de movilización ahora, en Córdoba mañana tiene un acto importante ahí. Dijeron que sobran 750 trabajadores en el INTA. Claro, inclusive en el INTA. Aún con la producción primaria de Argentina, el INTA tiene un rol importantísimo para poder mantener cierta independencia, cierta soberanía sobre los propios procesos productivos. Cuando comenzó el año, la paritaria docente, que es la que marca un poco el camino del resto de los acuerdos que vienen después a posteriori, bueno, fue un conflicto más que significativo. El año que viene, en 2018, el gobierno ha dicho que 10, un 12 de paritaria en cuanto a los aumentos y nada más. ¿Cómo lo avizoran? Con mucha preocupación, mucha preocupación porque en realidad ya el año pasado perdimos, o sea, los docentes universitarios, al menos todo en realidad, pero son diferentes los acuerdos, perdimos respecto a la inflación, que hubo sobre todo, la primera de todas, que fue tan alta, o sea, hubo casi un 40% de inflación el año pasado, digamos. Y este año tuvimos un acuerdo del 24, que ya no reconocía la pérdida de casi el 10%, entre el 7 y el 10%, digamos, del año anterior, o sea, partimos como si no hubiéramos perdido nada, y este año tuvimos un acuerdo del 24% y parecería que la inflación va a ser superior a eso. O sea, estos tarifazos pueden tener actuales, van a tener un impacto y va a ser más alta aún, o sea que habremos perdido ya más del 10% para fin de año. Luego, es preocupante que ya estén poniendo un techo, un techo que es mucho más bajo de la inflación de este año, sin ninguna perspectiva de que esa inflación baje. ¿No le queda la sensación por ahí que estamos transitando un camino similar a la década del 90, se acuerda, ley de educación superior, esos rasgos o esos amagues de querer privatizar la educación? Sin duda, digo, este proceso político tiene rasgos que vienen de otras partes de nuestro pasado. Algunos del 55, otros de la década del 90, y otros novedosos, hay otros bastante novedosos también que no estamos pudiendo dimensionar bien. Yo creo que el partido que gobierna actualmente es una novedad en términos políticos, no digo que es una buena novedad, pero tiene una forma de estructura de construcción de poder, de construcción de sentidos nueva que no estamos pudiendo dar cuenta, y una de las cosas que habíamos hablado en otros momentos, pero que también influye mucho aquí, tiene que ver con la construcción virtual, o el uso de herramientas, dispositivos virtuales, para construir consensos, para hacer circular distintas ideas, para instalar temas, y para también, de forma derogatoria, para atacar a distintos tipos de entidades de la sociedad civil, a distintos tipos de manifestaciones políticas, que realmente se vuelve hoy en día a la acción política una área muy compleja, muy complicada, muy difícil. Bueno, el año que viene se cumplen los 100 años de la reforma del 18, ustedes en Córdoba están en el corazón, son locales, ya que por supuesto es un hecho que trascendió las fronteras de nuestro país. ¿Cómo se preparan? ¿Con qué expectativas? Muy interesante, realmente la reforma fue un hecho político, académico, universitario, que se expandió por el mundo, que realmente es muy significativo. Hay mucha discusión acerca del sentido de la reforma, qué significó la reforma. Hay algunos grupos, en particular radicales, que se intentan apropiar de la letra de la reforma, la idea de los concursos, que en realidad no es de la reforma, es posterior, pero la idea de las no cátedras, de las cátedras que no sean vitalicias, cosas que podemos defender. Ahora, me parece que de esos 100 años trajeron muchos avances mayores, en particular en el trabajo docente, en el hecho de que haya docente full time, de que el trabajo docente no sea un adorno o una profesión liberal, sino que sea un trabajo en sí mismo, etcétera, etcétera, que son todos logros de esos 100 años. Me parece que hay que tomar el espíritu de la reforma y revisarlo a la luz de una cantidad de avances posteriores. Va a ser, me parece, un escenario muy interesante el de Córdoba del año que viene, va a haber seguramente una afluencia de mucha gente de todas partes del mundo a celebrar la reforma, a ver el significado que tiene hoy, y va a ser una disputa acerca del significado, que estamos dispuestos a dar, por supuesto, a una disputa cultural. Bueno, Javier, le agradecemos su tiempo, sabemos que está dando un curso en la universidad. Recuérdenos de qué tema, vinculado a la tecnología, ¿sí? Sí, el título del curso es La información y sus demonios. Ah, bueno. Bueno, los demonios tienen que ver con el demonio de Max, o con ciertas construcciones teóricas, pero sí. Un juego sobre información, desde lo conceptual hasta lo aplicativo, lo político, lo social. Bien, pero le eligió el título con mucha suspicacia, digo, ¿sí? Sí, sí, tal cual, sí. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bien. Así pasaba Javier Blanco, el futuro secretario general que tendrá a Duke, el gremio de los docentes e investigadores, en Córdoba, en la Universidad Nacional, desde el próximo 5 de diciembre. Seguimos. ¡Gracias!